Dele, que fuera carro, vaya gente mire, vaya gente, vaya gente, vaya gente, ya cambié otra cosa, vaya, vaya, que chinga no hay que decir, fíjense, cuando comienza un video, bienvenido a otro nuevo video, vaya, 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 bueno gente, sea bienvenido a un video más, aquí en Sonya y con mi SB, vaya, si, hoy si, vaya, hay que poner, hay que, vaya gente, vaya, me gusta su actitud, mangolo, vaya, yo no quiero que haya burra, vaya, 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 vaya Vaya mi gente, vaya, dice ella. Si llego a comenzar otro video con vaya mi gente. Le vamos a arrancar la lengua. Sí, me arranca la lengua. No, aquí la vamos a ampar, mira, aquí va así de a pique. Surbida la vamos a ir por aquí. Vaya, pues. Vaya, ya va, vaya. No, porque eso no es comenzar un video, eso es decir, vaya, está bueno. Vaya. Entonces, pues aquí vamos a estar, vamos a pillar unos manguitos. Porque hoy les traigo un reto a estos bichos. Oiga, reto, traigo. Vamos a ver. Vamos a comer, veniendo. ¿Por eso? No, pero si es reto, estamos mal. Mira, sonido. Tenían que ponerme la placa. Ay, no, qué grande. Miren, gente, estos. Mira, Sonia, lo han tallado. Mira, así lo callaron el palo que tengo yo. Vaya, sí me gustan los mangos a mí. Mira, así están los que tengo yo. Sonia. Vámonos para arriba, pues, chingados. Vámonos, pues. A subirlo. ¿Se va a subir usted? No, no sé cómo está. Sonia, como al guicho. ¿Cómo no? ¿Viste? Es verdad. Cuando las Sonias iban a caer en la moto, íbamos así. ¡Ey, vos, guicho, la moto, la moto, guicho! Allí hubieran gritado ustedes en el video. ¡Ey, guicho, la moto! ¡Vá, chinga! ¡Vá, chinga! ¡Vá, que cuando yo le iba a quebrar los dientes a Alexia, ahí hubieran gritado ustedes en el video. ¡Guicho, la moto! ¡A la mamá! ¡Pero nada! ¡Ella no! ¡No, le jodió! Es que yo ya le iba a decir... Así es que hola, Cristina. Le iba a decir, pero... ¡Alexi! 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 ¡Dora! ¡Alexi! ¡Dora! ¡Alexi! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡A cual de todas, dice usted! ¡No tengo novia! ¡Yo lo voy a dar a mi jaina también! ¡Ahí está el agua del niño! ¡Oye, oye! ¡Tiene novio! ¡Novio! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Miren! ¡Así es de irrespetuoso! ¡Sonia, pongale pausa! ¡ ¡Chinga! ¡Mientras quiero simular! ¡No! ¡No! ¡¿Qué pasó?! ¡Pongale pausa! ¡No! ¡Ahí me va a decir! ¡Pongale pausa! ¡Sonia ahí borra el pedacito! ¡Me va a decir! miren allá va allá va a dejar ahumada la ney así que aquí vamos a estar vamos a hacer una cortada de mango y vamos a hacer un reto que les traigo aquí a los cipotes a ver si lo hacemos así es de que no se vayan a ir, no se vayan a desesperar allá va Lexi ya a cortarlo la mochilada por favor Alexi o aquí varas necesitan grandes fíjese porque así las tiene me bailan de aquí para allá así me gustan a mí fíjese o sea cuando va tal vez uno solo uno de mujer a cortar un puñito de mango para el deseo ¿a dónde? allá vivo ¿a dónde? fíjese está más chiquito igual a la voz allá gastan otras gajetotas miren ¿a dónde usted? y por qué no creció pues ¿cómo fue Tilde? empiece que no te hicieron el temblor gente bien ¿y usted cómo la silla? si estaba bonito y en ti hay que seguir así en un baile andaba jajajaja ¿y cómo? ¿y cómo agarró a mi tim usted? iba a abrazar a Darwin y dije yo ay señor si aquí me tocó morir voy a poner a abrazar a la comida jajajaja ¿y no va a creer que yo salgo? salí para afuera porque estaba salí huyendo y ahí me caí algo encima va a creer que yo estaba yo solo en la casa no te enseñan que hay que salir y yo solo aquel cuando está temblando que me encuerde bajo la casa jajaja jajaja para que vamos a aterrar más antes jajaja jajaja que es lo que decían los papás a uno o debajo de la cama debajo de la cama jajaja para que hoy no cae uno porque así jajaja así es la altura que trae mi tía mi tía Neidy me dio risa a mí ¿sabes? ¿sabes? mi tía Neidy me dio risa a mí con Adelso no dije ¿de qué? va a creer que como yo salí temprano va yo solo oía solo sentí que los de 4K dijeron temblando está lleno y salgo ya espantado para afuera enciendo la luz de afuera y salgo yo va a creer que salgo de este estilo yo y me quedo viendo que mi tía Neidy como deja abierta la ventanita de una ventana y enciende el ajá y enciende el foco va y voy viendo a mi tía Neidy y así ve y adiós en este estilo jajaja no pero adentro en el cuarto no habían salido no dije que le dijo la Neidy a la Madre y la Madre y vení a ver si me puedes levantar ajá jajajaja jajajaja así es no pero Adelso sí me dio risa a mí ve como estaba no sea mentirosa porque Adelso pero ni se levantó no como no me miraba ahí Adelso Adelso para que ella para afuera iba yo bueno yo como ya viéndola en vivo y mi tía Vera y mi tía Vera encende las luces y salen todos para afuera a ratito a ratito a ratito a las puertas me van para donde jajaja o sea ellos me tiraron para adentro de vuelta yo estaba bien arropado y mi mami yo solo me salió una y cuando yo sentí que ya estaba parada jajaja se envolvía jajaja y que le decía vámonos para afuera y ella nada más ojalá va a acoger va a que la Cristina sal y dejame ir si jajaja 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 y me dormí y estaba bien viéndola en vivo de ratito jajaja 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 tírele un besito el saboreando está ahorita que quiere comer mango pues sí, pero hoy sí casi, casi, tenemos unos cuantos ya pelamos bastante, ya va ya pelamos, porque cuando yo no había agarrado la cámara no, porque mi hija yo voy para la cámara porque la sonida aburre, miren si estoy aburre, vaya vaya me botaron el agua que te llevo para los mangos al río había ido hasta allá se pasa uno el cerco que le baje un poquito que le subas la varita ¿quién? ¿dónde está Alexis? yo arriba pero yo no puedo ahí la tía Chepa tía Chepa solo eso hay que haber unos 25 cada uno no, pero fíjate que si es bonito andar miren, todos andamos reunidos solo la niña mía no le gusta no le gusta la mamá y en moto le vamos a comprar un moto taxi moto taxi en la moto en la moto en la moto de León anda Alexi a donde esta pues mire la mochila llena la tiene Alexi mire Sonia Sonia y la llena tiene la mochila chica Alexi para cual de todas es usted para cual de todas seguimos ya pudo la chustadera ya fuera de cámara no se vayan a perder el video que viene aproximadamente no se vayan a perder lo que viene porque va a estar muy entretenido vamos a ver quien de todos es más no pero no diga sale más aventado más aventado para las cosas tienen que me tiene idea de aventar en ese poco el lodo que está en acequia la tilde ajá y la tilde es para nada lo voy a agarrar de arriba ajá para que tenga más gracias pues pues sí aquí así es la cosa va a que sí lian no va a botar la salita y no más pues le va a decir chinga cabalos que dijo le va a decir chinga soltalo mamá soltalo suéltelo suéltelo mamá suéltelo todo lo que trae en su pecho perludo le hace soltalo mamá soltalo hoy le dio a mi novio la madre acuerda como la silla los otros la infancia de los otros y que le decía damari que diga la que me la madre de mar y no los senos los sobaco sobaco senos no yo sé no le digo se no me a mí se no y que me decían hoy tan bien va que si le llan oiga 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 los en horas ni te den o no 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 sino no sino la que la muerte tiene el bastante gordura tiene ustedes no tienen seno no esperas enséñenme los grandes senos que tiene mire pero usted que tiene la camisa mi tía pero usted va a ver enséñame los tuyos va que va que hoy se pasó usted pues uy 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 va pues entonces no ya lexi seno no los senos los senos como dice bueno los tuyos la marina de los senos pues levanta los asilos va a ver pues va a cada una para una entrevista que me enseñan los sobacos entonces hoy se llaman sobacos pero la anda todavía no es bien chelito no todavía estamos en pizza para que quede bueno esto y sigan chambrando va que sale con payasada a ustedes va pues entonces los despedimos con este video los fuimos nos vemos en la próxima